Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al micro a buscar un cacho de vino Y para disimular mordió un cacho de pan Que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy pillo Devolve la bolsa, devolve la bolsa Devolve le audito su generosidad Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece Vení a entregar la camerusa ahora, te vamos a perdonar Sos, sos, sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? No fui yo ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te devoció? Llevaste este salame, dejaste este jamón Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar ¿Por qué no te reís? ¿De qué te lloras? ¿Por qué te reís? ¿No sé de qué lloras? ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés, no sé si me engañás No sé si volveré, no sé si volverás Está todo bien y está todo mal Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo, 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 tomo para no enamorarme Me enamorarme, me enamorarme Para no tomar Mi nena rubia ¿Qué besos recuerdos? Aquel primer beso, aquel primer beso, y si me prendo fuego de solo pensarlo, Reina del Valle de Constitución. Esa noche no nos puede faltar, esa noche no nos puede faltar. Esa noche no nos puede faltar, esa noche no nos puede faltar. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolvele a Uito su generosidad. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolvele al pueblo su generosidad.